Música Escalonia y Mare, Samael y Martínez, Tamengu y Molina, Romero y Depor, Macalister, Acuña, Álvarez, Fernández, Messi, Dibu y Di María, es el equipo campón, Messi, Dibu y Di María, es el equipo campón, Vamos a Argentina, que Diosito nos bendiga, Por el Diego con Messi, la vamos a ganar, Hoy al pueblo entero, le hacemos el aguante, Argentina, campón, del mundial de Catán, Argentina, campón, del mundial de Catán, Chamarrutos, cuarteteros, cuaracheros y cumpieros, Todos los argentinos, hoy vamos a cantar, Porque, no, porque, no, porque, no, que, no, que, no, que arriba, ¡Argentina campeón del Mundial de Catar!